Vamos a encariñar con todo el equipo y ya, ya es un momento también de despedir y de cerrar el ciclo. Este bebé que están esperando, ustedes de alguna manera trae torta bajo el brazo, ¿no? Así como se dice, ¿no? Sí, este, pues contento ya la espera, ya queda poquito. Y ya también, contento también porque voy a terminar justo y voy a poder estar unos meses con Mitch antes de que nazca el bebé. ¿No son papás primerizos ni Mitch ni tú? ¿Eso quiere decir que de alguna manera lo están disfrutando más o más por si no es el nervio? Sí, estamos, la verdad que estamos tranquilos y yo creo que para ambos va a ser diferente, va a ser algo bien bonito. Vamos a poder tener ese tiempo, nos vamos a dar ese tiempo también de estar juntos con el bebé y de vivir esa paternidad por lo menos los primeros tres, seis meses. ¿Aquí esto tiene la nacionalidad española o algo así? No, Mitch es española y yo tengo la residencia española. ¿Se irán para allá, quizá para la espera de este angelito? Sí, allá van a ser. ¿Van a nacer allá? Sí, nace en España, sí. ¿Qué es lo que han visto? O sea, ¿van a irse a un lugar que es playa o algo? No, 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 es ciudad, yo creo que va a ser la capital y ahí vamos a estar, vamos a esperar a Milo, vamos a criarlo allá, entonces ya es una nueva vida también. ¿Cuánto tiempo se irán por allá? No lo sabemos, es indefinido. ¿Puede ser uno o dos años quizá? Sí, igual y más. ¿Esta lleva a tomar un tiempo para disfrutar? Sí, sí, pero también tiene algunas propuestas ya, entonces va a maternar lo que más pueda. Mitch no se separa del bebé, no se va a separar del bebé, pero sí también ya quiere trabajar, ya tiene ganas de trabajar y quizá yo voy a ser el que se va a quedar con el bebé. ¿Pero todo lo va a ser allá también? ¿Van a buscar oportunidades en España? También, también, sí, cosas que se abren allá, puertas que se abren. Y al final de cuentas, Buenos Aires allá, ¿no? O sea, se reciben de pronto en España, aquí hay muchos de los mexicanos y todo. Sí. De alguna manera, ese contacto también ya no existe. Y se están haciendo producciones bastante interesantes entre España y México, creo que es un buen momento para también buscar oportunidades allá. ¿Cómo te sientes tú de, pues obviamente, acompañar a tu pareja en este proceso? Yo, contentísimo, feliz, tranquilo. Creo que ahora va a ser el momento también de desconectarme un poco del trabajo y conectarme a la familia 100%. Oye, pregunta de existencia, bueno, de duda existencial. ¿Se comerán la placenta, toda esta situación que de pronto se crea que los bebés o no lo consideran? Eh, pues sí, es algo que estamos viendo. Sí, sí. Es algo nuevo para mí también. Pero creo que, creo que lo estamos considerando. ¿Ya tiene el nombre y todo? Sí, Milo, Milo, si yo no. ¿Qué beneficios trae justamente esa parte? Porque me imagino que ustedes... Pues tiene, tiene todos los nutrientes concentrados de que, sobre todo para la mamá, para su recuperación. Entonces creo que es, es, trae muchos beneficios. Oye, hay muchos mitos y realidades de la maternidad. Dicen que el libido sube, ¿no es verdad? Pues, ¿qué te puedo decir? Que el silencio otorgue. Ya, que les vaya bien. Estas son las maletas. Dicen que se pone rango, Martín. Sí, no me gusta hablar de mi timida, la verdad. Claro, claro. Bye. Que les vaya bien. Bye. Bye. Bye, Martín. Bye. Bye. ¿Cómo va a tomar un poco?